Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señora Iglesias, bienvenido. Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera. Le veo bien. Pero que usted esté hoy ahí sentado le ha costado al señor Sánchez once meses, a Podemos diez escaños y lo que es peor, a España le ha costado el empleo de catorce mil jóvenes, el empleo de más de veinte mil mujeres, el empleo de más de treinta mil agricultores. Agricultores que tienen más motivos para estar hoy en la calle que usted para estar ahí sentado. Señoría, han tardado casi un año en formar el Gobierno de todos contra España, uno de los más numerosos de la democracia. Un Gobierno en el que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y con este panorama, ¿cómo van a coordinar los objetivos de la Agenda 2030? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Don Teodoro, muchas gracias por su pregunta. Celebro que estén ustedes interesados por los objetivos de la 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible, como usted sabe, tienen que ver con la justicia social, con el cambio climático, con la igualdad de género. Habrá una comisión delegada que presidirá esta vicepresidencia para coordinar la aplicación en nuestro país de lo que se conoce como política espalanca para que nuestro país se convierta en un ejemplo de políticas de desarrollo sostenible. Gracias. Señor García Egea. Señor Iglesias, después de tantos años contra el sistema, ha decidido entrar de lleno en el sistema. Ya han inventado el comunismo de élite. Antes se repartían los medios de producción, ahora se reparten los ministerios. Y, además, usted tiene un problema, porque el señor Sánchez, intentando reducir al mínimo su papel, le ha otorgado una cartera de máxima exposición, pero de mínimas competencias. Mire, si pretende meter baza en el cambio climático o en la transición energética, pregúntele al señor Sevilla cómo se la gasta a su compañera, la señora Teresa Rivera. Yo le recomendaría otro tipo de estrategias. Por ejemplo, indíquele a la ministra de Exteriores cuál es la posición sobre Venezuela, indíquele o explíquele al ministro Marlaska lo que es suelo español o intente que el señor Ábalo diga de una vez por todas una verdad que solo usted sabe. Yo le deseo de verdad que coordine con éxito los objetivos de la Agenda 2030. Pero lo va a tener difícil, porque igualdad no es que haya españoles de primera y de segunda, como ustedes pretenden con la mesa con Esquerra. Porque sostenibilidad no es coger un falcón para irse de concierto. Y porque empleo digno, empleo digno, trabajo decente, que es el octavo objetivo de la Agenda 2030, no es destruir 240.000 empleos solo en enero. Señorías, este Gobierno no hay quien lo coordine. Un Gobierno que en menos de un mes ya tiene apellido. El de Zapatero fue la crisis. El anterior de Sánchez, los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Y este, el de Zapatero, el de Sánchez y el de Iglesias, será recordado por el Gobierno de la mentira. Gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro, le agradezco el tono. Por desgracia, la crispación se ha convertido en algo habitual en esta Cámara y su tono irónico creo que es saludable en un contexto de cortesía parlamentaria. Pero permítame que el tema del que usted está hablando es un tema serio. Le voy a leer algo. Visité áreas que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, sin electricidad o saneamiento. Las tasas de pobreza son terriblemente altas. El 26,1% de las personas en España y el 29,5% de los niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% tenía algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. El hilo conductor era la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza. Lo que le he leído es el informe que se ha hecho público hace pocos días del relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos tras visitar nuestro país. Este relator decía que la pobreza es una opción política. Lo que le estoy leyendo aquí son los resultados de la ineficaz política económica de su gobierno, porque ustedes gobernaron desde el año 2011 hasta el año 2018. Si por algo este gobierno ha apostado por una vicepresidencia de Agenda 2030 que convierta los objetivos de desarrollo sostenible no en una mera declaración, sino en políticas efectivas, es precisamente para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas a contar esto, señor García Géz. Gracias. Aplausos.